Estas cabalgatas actualmente están absolutamente desreguladas, no hay norma en el país que organice las cabalgatas, no dice cuánto tiempo, no dice cuál número máximo de animales, no establece exigencias, por ejemplo, de inscripción, permite consumo de alcohol, ruido, pólvora, esto es un desmadre absoluto. Hay que hacer norma, yo en algún momento cuando llegué al Senado dije, voy a plantear la prohibición progresiva de las cabalgatas, pero definitivamente no tenemos los votos, hubo en algún momento una iniciativa, no alcanzó a tener primer trámite, creo que fue de mi colega Fabián Díaz, de modo que estamos trabajando en un proyecto de ley, Javier, que queremos presentar con senadores de varios partidos para reglamentar, pero para reglamentar con altísimas exigencias, que sean cabalgatas de máximo dos horas, que no pueda haber niños, que no se pueda ni vender ni consumir alcohol, que no pueda ponerles a los animales música, ni estallar pólvora, los animales, los equinos son animales supremamente sensibles, que tenga que haber un registro, que tenga que, en fin, una cantidad de condiciones que hagan muy estrictas, muy exigentes las condiciones con el aras de garantizar no solamente el bienestar de los animales, sino la seguridad y el orden público.